El modelo mexicano para el financiamiento de los partidos es público, esencialmente. Sin embargo, hay una mayoría hoy en la población que no quiere más pagar de sus contribuciones para financiar partidos. El financiamiento público a los partidos fue uno de los grandes aciertos de las reformas electorales del pasado. Pero en las mismas reformas se fue cayendo en excesos que llevaron a tener a los partidos miles de millones de pesos que no pueden justificar. En La Mira, comenzamos. El financiamiento de los partidos políticos es un tema que siempre ha estado sobre la mesa. Un financiamiento público que comenzó con una muy buena intención y con muy buenos resultados, también hay que decirlo, en los procesos electorales. Pero que comenzó a ser cuestionado en la misma medida en que aumentaba casi geométricamente el financiamiento de los partidos y no su relación con la sociedad. Y nuevamente el tema se pone sobre la mesa de discusión con la próxima reforma electoral en ciernes. Los excesos, se mencionaba en la introducción por tu parte, son el origen de la crisis. Es decir, creo que había ya un consenso general en la población de que era mejor tener partidos financiados por nuestros impuestos que tener partidos financiados por quién sabe quién, incluido el crimen organizado y otros intereses. Pero el exceso ha llevado a que una gran parte de la población diga, se acabó, que se rasquen con sus propias uñas. Lo cual se vuelve un problema porque de un lado tienes una población diciéndote, pasemos al financiamiento privado. Y del otro lado, una realidad que no ha cambiado, si es financiamiento privado, quién sabe qué tipo de partidos y líderes políticos vamos a tener. Estamos en una crisis evidente. Sí, yo difiero un poco. Creo que fue una mala reforma en esa parte. Demasiado. La métrica que se utilizó para repartir el dinero les otorgó demasiado recursos a los partidos políticos en la reforma de 1996. Fue una brutalidad de dinero cuando el país estaba cayendo a pedazos en una crisis económica brutal. La más grande que hemos tenido derivada de errores de conducción de política económica interna. Entonces, creo que fue mucho. Eso tiene que corregirse algún día. Pero hacerlo ahora, cuando hay un claro beneficiado que le van a corresponder 1,800 o 1,900 millones de pesos, creo que hay que ver alternativas porque sí es necesario bajar el financiamiento. Es mucho, es un escándalo, pero cuidado con tener a un claro favorito en esta reducción. Sí, yo creo que la reforma de 1996 no fue tan excesiva el dinero que se le dio a los partidos. Lo que sucede es que se aplicó una norma de un crecimiento casi geométrico en las sucesivas elecciones que terminan dándole ahora más de 5 mil millones a los partidos políticos. Pero el otro punto también es atendible. Hay que hacer una buena reforma porque simplemente bajando el financiamiento o anulándolo hay que ver en qué situación de equidad también quedan los partidos. Morena va a ser un claro beneficiario de una reforma de esas características. Y queda también el punto que tú tocabas, el financiamiento privado. En muchos países el financiamiento de los partidos es privado. También se privatiza, vamos a llamarlo así, las dirigencias partidarias y los partidos políticos. Porque de acuerdo a quien aporte al partido puede imponer sus líneas políticas. A mí me preocupa mucho el consenso social porque si el consenso social mayoritario es para movernos hacia un modelo de financiamiento privado, va a haber siempre un líder político que diga pues 50% de hoy ya reduzcamos el 70% y hasta el 80% y hasta desaparezcámonos. Porque hay, digamos, tierra fértil para ese argumento. Creo que es muy riesgoso. Y nuevamente vamos a tener que discutir si la reflexión de Ernesto Cedillo, justamente, que dio origen a la reforma del 96, cabe hoy o no cabe. Ahora, si el tema es bajarle, creo que hay muy buenas soluciones. Yo me voy por la fórmula Kumamoto. A ver, el problema de hoy es que estamos haciendo el cálculo de financiamiento de los partidos en función del padrón, ¿no? Cuando en este país no votamos ni el 60%. Entonces lo que dice Kumamoto es, ¿por qué no bajamos? Decimos, a ver, votación efectiva de la última elección y sobre eso utilizamos la fórmula. Si usásemos la fórmula Kumamoto, es decir, salario mínimo contra votación efectiva en la elección anterior, la reducción sería casi del 60, 55%. Creo que hacia allá tendríamos que ir. Y entonces hoy tendríamos un financiamiento de 2.500 millones total para todos los partidos a nivel federal. Falta ver cuánto recién por el ámbito local, pero ese es otro tema. Y yo no descartaría el financiamiento privado. Bueno, qué bueno que podamos explorar o que se puedan explorar este tipo de fórmulas como la de Kumamoto. Hay otra que acaba de presentar Movimiento Ciudadano, que dice un tope máximo de 400 millones de pesos a cada partido político. Tope máximo. Y para abajo la métrica que sea, sin perjudicar demasiado a ningún partido. Pero el tope máximo, 400 millones. Y no este disparate de 1.900, 1.800 millones a un solo partido. Entonces, sí creo que hay que atender este llamado, esta molestia social por el excesivo financiamiento a partidos y no descartar el financiamiento privado. Me parece que el tema, si lo dejamos solamente en financiamiento, se va a atorar. Lo que hay que revisar es nuestro sistema electoral. Un sistema electoral que debe ser liberalizado en muchos sentidos. Se debe ir de la mano el financiamiento de los partidos, con la posibilidad de contratar espacios publicitarios en radio y televisión, que actualmente está prohibida. Hay que liberalizar el sistema, incluir en eso un cierto financiamiento privado, que debe estar específico, muy bien regulado. ¿Por qué? Porque la llegada de dinero del crimen organizado llega hoy. Con ley o sin ley hay financiamiento, dinero por debajo de la mesa, las elecciones, lo sabemos todos, se ve, se aprecia. Entonces, hay que establecer normas claras y mucho más liberales, creo yo, para nuestro sistema electoral. El problema del liberalismo es que necesita un buen policía de crucero que diga quién circule y quién no circula. Y francamente, lo que yo observo es, y lo mencionabas ya tú, una autoridad fiscalizadora que se le van muchos de los asuntos de financiamiento oscuro y que ni siquiera logra percibirlos, mucho menos sancionarlos. Es decir, con el tipo de fiscalización que hoy tenemos, nos fijamos en los milímetros, pero no vemos los centímetros y hasta los metros de corrupción que hay. Lo que sucede... Entonces, habría que cambiar al policía, digamos, un policía capaz de hacer un buen... Lo que sucede es que también con una elección, con un sistema electoral, perdón, pero con un sistema electoral sobre regulado, donde hay una cantidad enorme, es imposible. Tienes a la autoridad electoral revisando minuto por minuto todos los canales de radio, y de canales de radio y televisión para ver que no se pasen o que pasen exactamente al minuto determinado su publicidad. Es imposible. Yo creo que un sistema más sencillo, con normas más claras, más transparentes y más fácil de cumplir, le permitiría o nos permitiría exigirle al organismo regulador una función mucho mayor. Uno de los principios que fue positivo de esta reforma electoral fue que la oposición tuviera recursos para la formación de cuadros y para tener estructura en todo el país. Eso ya lo tenía el partido gobernante, que se financiaba con la partida secreta de la presidencia de la República. Bueno, ahora se transparentó en 96, 96, 97, en ese tramo, y ahora lo que corresponde es reducir el financiamiento a partidos, bajar. Ahora, cambiar al árbitro o alguna modalidad parecida, ¿por qué? Porque no puede este policía atinadamente, no lo puede hacer ni el Estado. Hay regiones amplias del país donde el crimen organizado te dice, no, ese candidato no, y aquí el candidato que va a ganar es este, y tú no te metas, y si no, se mueren, los hemos visto, ¿cómo hay asesinatos? ¿Por qué? Porque se lanzó sin el permiso o en contra de la opinión del capo de la banda criminal de la región a una candidatura. Sí a bajar el monto, sí a que subsista el financiamiento público de partidos, y sí a ampliar la banda de financiamiento privado a candidaturas. Ahora, la narcopolítica es un problema que enfrentamos y que requiere una atención que va más allá del tema electoral. Pero déjame, me regreso a algo que me parece un tanto difícil de pedirle hoy a un partido de oposición. Un partido de oposición es decirle, justo, ya lo señalas un poco tú, Pablo, justo en este momento, donde tienes un partido mayoritario, con tesoros públicos muy grandes. Hay la promesa de que no se van a usar electoralmente, que no hay corrupción, pero la tentación de cada político, no importa en qué partido sea, por usar dinero del tesoro público para financiar su campaña o su carrera política, es muy fuerte. Bueno, un partido con esa dominancia, con disposición del tesoro público y oposiciones a las que se les reduce sustancialmente el recurso para competir. Sí es una petición injusta. Dejen plantearlo así. Yo sé que no tiene mayoría ni consenso entre quienes nos están viendo, pero si yo soy un perredista, soy un priista, soy de movimientos... Si yo no digo, ¿cómo? Además de que estoy en minoría, ¿me vas a quitar? Lo único que tengo para recuperarme es mucho pedir. Por supuesto, ese es uno de los conflictos que tiene que afrontar esta reforma. Si la reforma se hace bajo los términos que viene presentando, por ejemplo, la señora Dolores Padierna, sería una catástrofe. O sea, sería prácticamente aniquilar a las oposiciones, se quedarían sin recursos para competir. Eso es lo difícil del tema. ¿Cómo hacemos una reforma electoral en el tema de financiamiento que permita que sigan existiendo las oposiciones y que permita además que tengan recursos para poder hacerlo, para competir seriamente? Porque si no, las dos cosas no son posibles. Yo creo que liberalizando el sistema electoral, haciéndolo más ságil, más abierto, con menos regulaciones, permitiendo, reduciendo, por supuesto, drásticamente el financiamiento público y permitiendo el privado, se puede hacer algo más equitativo. Algún día hay que hacer esta reforma. Algún día hay que bajar el financiamiento a los partidos. Creo que es el momento, pero que no sea con una métrica para beneficiar a unos y asfixiar a otros. Me monto al lomo de tu argumento. ¿Por qué tenemos un sistema sobre regulado? Por la desconfianza, por la suspicacia. El día que haya menos suspicacia, habrá un sistema menos regulado. Es decir, el origen de las complicaciones, Jorge, tiene que ver con que los partidos siempre han desconfianza, los de oposición, los que gobiernan. Entonces, hoy, más que nunca hay suspicacia. ¿Cómo le vamos a apostar a un sistema liberal? Lo que sucede es que la sobre regulación permite la trampa. No es que con... Pero te da elementos de defensa. Sí, pero todas las elecciones tienes montones de elementos para impugnarlas. Está tan sobre regulado que cualquier partido impugna cualquier elección en cualquier condición. Sí, sí, sí. Entonces, llega a ser ya ilógico. Me parece que parte de la sobre regulación que tiene el sistema también es parte de las ambiciones que tienen los partidos para tener más dinero, porque les permite tener más recursos para impugnaciones, para muchas tareas. Sin pagar casi nada, todo lo tienen gratis. Entonces, hay que bajarle. Y yo nos dejaría para otro momento, porque es parte del financiamiento que reciben los partidos, los tiempos gratuitos de radio y televisión, porque no son gratuitos, alguien los paga. Pues quizá no hay mayor diferendo entre líderes partidistas y población que este tema. No hay acuerdo. A ver cómo se va resolviendo. Aquí lo seguiremos abordando en La Mira, todos los martes, 22.45. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!